¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, pues yo la verdad estoy muy contento de hacer videos con ustedes de nuevo porque ya tenemos, bueno, casi dos meses en hacer videos Lo dejamos hacer por razones de que nos daba flojera Pero bueno, eso no importa Y el tema de hoy es el de aquí arriba Bueno, en este mundo solamente hay tres tipos de personas que dicen la verdad Una son los niños, las otras son los borrachos Y las otras son el típico pajarito que revela todos, pero todos nuestros secretos Pero bueno, todos, pero todos alguna vez en la vida hemos hecho unos osos espantosos Pero la verdad no creo que tanto como los que vamos a ver a continuación ¡Un rayo de sol! Oh, 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 oh Y aquí mi pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Será para tener más amigos o para caer bien a la gente? ¿O solo por el simple hecho de estar haciendo estupideces? Ay, como son pendejos estos dueños. Pero bueno amigo, a continuación te daré unos pequeños consejos para cuando te emborroches no te pasen cosas como el video pasado. Y aquí están. Cuando tomes ni siquiera se te ocurra llamarla a tu exnovia, porque a la madrugada del día siguiente te vas a arrepentir. Y creo que ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Nunca pases en concursos vergonzosos. Haz que pase el más pendejo. Y si tú eres el más pendejo, pues, ni pedas wey y adelante. Nunca enseñes la panza para hacerte el chistoso, aunque la sepas dominar como un atapuquero. Nunca, pero nunca en tu vida dejes que te tomen videos, porque luego lo subirán a YouTube y yo lo veré y me veré de ti, aunque no te conozcas. Y nunca, pero nunca conduzcas en la estrada de verdad. O al menos que quieras que te pase como este wey. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. No lo puede chocar. Y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500 son tan... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana, Gaitán. Calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá. O sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe. Presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca. Centrales de Abastos. De la República Mexicana. Pero usted puede matar a una persona, así como anda, señor. ¿Y a mí? ¿Puede matar a usted? Mire, y a mí esto, ¿qué? ¿Eh? Mire. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarran como puerco! Mire. Pero la otra vez... ¿Y mis 50 mil pesos qué? Mire, apúntale para allá. Y continuando con el tema, ahora van los consejos para la chava. ¡Ahí está! Bueno, amiga. Primero que nada, ten mucho cuidado con las faldas. Podrías estar a media compi y tú ni en cuenta. Bueno, si estás borracha, no bailes en la lluvia. Al día siguiente tendrás gripa y te arrepentirás por ser tinte de Mary Poppins. No te pongas cosas ridículas en la cabeza. Y sí, chavas, me estoy refiriendo a las coronitas de Burger King. No lo hagan. No es gracioso. Pero antes de seguir con los consejos para la chava, vean este video, por favor. ¡Oh! ¡Ale! ¡Ale! Vamos embora Pra um bar Bebe, caí, levanta Vamos embora Pra um bar Bebe, caí, levanta Bebe, caí, levanta Bebe, caí, levanta Bebé, caí, levanta Bebé, caí, levanta Bebé, caí, levanta Bebé, caí, levanta Vamos embora Bebé, caí, levanta 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 por el pinche alcohol, no, ma, pero bueno, continuamos con el tema, no pienses que seducir al chico del oso te dará chelas gratis, tal vez sirva, pero tu dignidad manita, tu dignidad, no te beses con los meseros, aunque parezcan como galán en esta novela, piensa que antes de ti, ya beso a 20 y por la misma razón, las bebidas gratis, y a poco me van a decir que algunas no las han hecho, vean, bueno y hasta aquí los consejos de las mujeres, ah, se me olvidaba, para los hombres, no piensen que se van a tragar el cuento de que saben artes marciales y todo eso, te pedirán una demostración y pasará como este güey, veanlo. Te dieron la, ¿eh? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 déjame la güey ¡Ajá! y no llaman ser reyes para su tanto madrastro que se llevo pero bueno tampoco se les vaya a cubrir el típico de superhéroes porque también va a pasar como él usted sí y ni la cámara me puede apagar no les puedo mostrar tiene poderes si cuáles yo poleo con la gente que es mala no con la gente que es buena usted usted es buena persona también él también ella la niña bueno y ya para casi acabar aquí van de recomendaciones y consejos bueno si vas a tomar no tomen mucho porque cuando estás pero no tienes conciencia de lo que haces así que pueden hacer cosas malas y tú ni en cuenta y para las mujeres no tomen mucho porque cuando están pedas cualquier persona le puede hacer algo y mejor tengan cuidado no y para que acabar vean este vídeo tú quieres ser chingón pero le aventas tierra a los demás este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos ya no puedo pero voy a sacar el fuá y lo voy a sacar porque porque tengo que dar el extra fuá carácter voy y saco el fuá significa cuando sacas el carácter del estómago y dice lo voy a hacer es que ya no puedo ya no puedo ya no puedo ya no puedo como no y saco el carácter y saco la fuerza y saco el poder eso es el fuá no importa lo que hagas no importa lo que realices lo más importante es el dar el el extra el fuá el fuá el fuá el fuá fuá significa dar el extra lo 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 que se proyecta hacia el universo eso es cuando la persona ya está muerta y no ya déjalo muerto no 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 fuá y lo revives y cuando esa persona le sirve a la sociedad ¿Verdad? Es cuando tú das el FUA. ¡FUA! ¡Cuando tú das el FUA! ¡Ese es el verdadero FUA! Pero dime a tu amigo, ¿qué es el FUA? El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¡¿Cómo no?! ¡FUA! Bueno, así ya me queda claro. Bueno, lamentablemente hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, coméntalo. Y si no, pues también coméntalo. Dale a favoritos y suscríbete al canal que hay un botoncito por aquí arriba. Búscalo por favor y suscríbete. Gracias por ver el video y... ¡Bye! ¡Significa dar el extra!